Médicos y empresarios de la salud, vamos a hablar de una jugada maestra en el mundo financiero. El arrendamiento puro de equipos médicos. ¿Están listos para un cambio positivo en su práctica? El arrendamiento puro es básicamente como el alquiler de tu equipo médico, pero con beneficios como el ahorro fiscal del 100% y la renovación constante de tus equipos para siempre estar a la vanguardia. Además, te quita la pesada carga financiera de descapitalizarte, ofreciéndote un cómodo pago inicial y mensualidades deducibles, con lo cual puedes estrenar el equipo hoy mismo y comenzar a generar ganancias con él, evitando la depreciación de compra del 20% anual. Si quieren liberarse de cargas financieras innecesarias, soliciten una cotización de arrendamiento con LizMD, la única arrendadora especializada en el sector médico.